Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos en este caso con jefe, que lo he pillado, bueno que ha empezado a hacer directo y tal Jefe 7 PC, se llama ahora, antes era jefe barra baja 7 PC Y bien, nada, ha empezado directo y tal, he dicho pues, oye, me invitas a jugar, digo, vale Pues aquí estamos, no voy a estar con él en la partida, me refiero con él hablando por Discord ni en ningún sitio de estos Porque, no sé, realmente está haciendo directo, vale, y no sé, me apetecía jugar con él y eso Hace mucho que nos jugamos juntos y en plan, oye, pues así por lo menos yo que sé, jugamos juntos No estás ahí tú solo jugando, que sí que puedes dar alguna info la da, ¿sabes? Y lo he dicho, no quiero meterme con él en Discord para no molestarle, vale, porque él va a estar jugando igual que yo estoy Y en este caso lo está haciendo directo y pues yo no, vale, yo estoy grabando para YouTube En fin, a ver qué podemos hacer en este casito Están arriba del todo, según he escuchado Sí, vamos a ir a abrir a Ilza Slash debería identificarlo Ah, pues no ¿Esto qué es? Bombas Ah, están aquí en trenes Oh, tío, vaya, vaya Corre, corre, ¡ah! Fuck Me ha destruido, tío Lo que me parió Vale, llevo literalmente una semana sin jugar Pero, literal, una semana sin jugar Pero ya tocaba empezar, ¿no? Hostia, me he cogido a Ibanita Hmm, Ibanita Ok, vamos a ver qué tal Vale, ya se va a poner a tronear desde el principio Y nada, ha empezado a jugar ahora en esta cuenta Uy, fuck Ahí anda, compañero No sé si... Supongo que... Obviamente sí, R6... O sea, he llevado mucho tiempo jugando en R6 Aunque supongo que con otra cuenta Porque este es un nivel bastante bajito La verdad Vale, se lo han cargado No sé exactamente de dónde Le han hecho Funky desde abajo Vamos a intentar nosotros hacer desde aquí Vale, es lo que podamos Vamos a ir de todas maneras Nosotros arriba, ¿vale? Tenemos que intentar Pillar la altura Romper las trampillas Intentar romper todos Voy a tener mucho cuidado De que no les salga Tanto de esta ventana Vale, si te vas para arriba Yo que tú me digas para arriba Ah, mira Si se viene por aquí Entro, ¿eh? Va a encontrar por aquí Cierto Vamos a hacer una cosa Debería empezar a romper la trampilla, ¿vale? La trampilla de arriba Pero como no la va a ver Vale A nuestra derecha tenemos a Doskaevi Apuntamos siempre Intentamos apuntar siempre la cabeza Pasamos por arriba Suponemos que están aquí Vamos a abrir esta trampilla Está Doskaevi Doskaevi cubre las claras de blanca Se acaban de cargar a Doskaevi Vamos, compañero En camino Vale, muerto Doska ¿De qué digo yo? Muerto Mosi Debería empezar a venir Alguien por blanca Sí o sí En este caso está Perdón, por rojas Pero es Sledge Metemos una de la derecha Ah, que están aquí Claro, así dice yo Están aquí Así dice yo Digo, ¿cómo estoy escuchando Tanto de este nuevo? Vale Corre, me quito Vale, recargamos Y plantamos Vamos a silencio Silencio, compañero Muy bien Muy bien Vale Pues hemos Casi que escuchado Esta rondita Por cierto Me tiene que venir a casuales Porque Porque bueno Él estaba Nivel bajito En esta cuenta ¿Vale? Pero bueno Bastante bien Buena, buena Buen info Usted eres como Un colega cheto ¿Sabes? Que va, que va Que va, que va Llego mucho sin jugar Soy Soy como un colega cheto Dice Me cago la hostia Madre mía Vale Pues no sé Que encogerme Sinceramente Podríamos coger un lesión Aunque Aunque no Lo he dicho Nuestra función en este caso Ha sido ir a abrir arriba ¿Vale? Con Ivana Es lo primero que tienes que hacer Dentro de muy poquito Os traeré una guía Con Ivana Porque sé que es muy Muy importante Aunque En caramelo A Ivana hace mucho Que le pusieron Sí, es cierto Hice ya una guía Pero esa guía está más que anticuada Y sé Que va a venir muy bien Que haga otra Literalmente Porque hay mucha gente Nueva en el canal Que no ha visto esas guías Porque literalmente Youtube es Subes un vídeo Ese vídeo a los 3-4 días Deja de tener visitas ¿En qué sentido? Que Youtube no te lo No te lo recomienda Entre tus suscriptores ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues tienes que volver a hacer De nuevo Vídeos Vale, literal Pero bueno La verdad es que es una Que bastante fresca Estoy ya Obteniendo todos los clips Todas las cositas Y en fin Que yo creo que va a ser Muy bien Vale No he reforzado Bueno, sí, sí que he reforzado Mira, aquí han reforzado Esta ha sido la MP5 de alguien Esta ha sido la MP5 de Deco Creo que ha sido MP5 SSD creo que era O esa no es Sí, ¿verdad? MP5 SSD es la Deco Vamos a poner un pelín más Aquí este Ya se ve Ventanitas Siempre rotas ¿Por qué? Por el tema del sonido Si no sabías a qué me refiero Tienes una guía muy muy buena Acerca del sonido Va a cambiar un poquito Para la pelea Vale, actualmente Creo que están todos arriba Se me ha hecho escuchar Ni ahí, vale Sí, siguen ahí Siguen aquí Mira Vamos amigo, vamos Otra vez Creo que quiere que le salte Vale, no sé exactamente Hace dónde iban los tiros Para que no los vean Creo que está de izquierda a derecha Sí, está de izquierda a derecha What the fuck Cómo hay tantísimo tiempo En casuales, tío Está aquí abajo me parece Está aquí Directo aquí Esperemos que no nos tiren Una granada El de la ventana Es que no quiero salir para ellos Porque sé que va a haber 18 personas afuera Mirando, ¿verdad? Vamos a hacer Como que no nos ve, ¿vale? Vale, que vamos a ver a uno Tenemos aquí a Taster Vale ¡Ay, qué buena! O sea, ¿os podéis creer Que me pensaba que era Mosi? Por el casco Que lo he visto de fondo Vale, jefe Estén arriba ya, ¿vale? Han subido por tu zona Vale, están en piano Debe a un piano Lo malo es que ahora mismo Tiene muchísimas trampas de grisla Entonces va a ser imposible Que pueda hacer algo ahí Salí, tira Tienes que intentar avanzar al jefe No abras la puerta Vete directamente por piano Los vas a tener a tu izquierda, ¿vale? Pasillo a tu izquierda Buena Aguanta Qué buena, tú ¿Con qué pin va? Lo he visto así muy laga a ellos Ok, bueno Ah, no Están en Freezer Están en Freezer Yeah, they are on Freezer Quedaban dos Pero no te preocupes Nice try Vamos, compañero Sé que tú perdes Echo se la hace, ¿vale? Yo sé que Echo se la hace Y nada De ahí me tenía que tirar Sí o sí Porque un E2 O el taser me reventaba Sigo en Freezer He's planting no smoke He's planting no smoke Echo, go, go, go One Freezer One planting Un poco en Panaleco, ¿no? Vale, está muerto Ya tiene toda la posición vendida Vale, aquí nuestra escena abierta Es un fallo bastante gordo por nuestra parte Esto podría haberlo hecho antes Y hubiera Seguramente hubiera hecho la ronda A ver qué más podemos hacer Nada, no tiene No tiene escapatoria Mira Time You don't have time, come on Nah, va a morir Va a morir Si sabe qué hacer Acaba de ver Va a tener uno en piano Va, uno en piano y otro Ay, compañero NT, NT Esto va a ser más complicado De lo que parecía Ahora vamos a ir nosotros A ataque En principio No sé cómo funciona esto De casuales No sé si se pueden repetir Defensas y tal No lo sé, ¿verdad? Pero bueno Vamos a intentar hacer Todo esto lo más Cómodamente posible Para jefe Creo que es Su tercera partida Cuarta No sé, es nivel 20 y algo, ¿vale? Mira, vamos a verlo Es nivel 24 O sea, aún no puede hacer igualadas Pero lo he dicho Él ya ha jugado anteriormente, ¿vale? Lo que pasa es que No le he preguntado ¿Por qué está jugando con esta? Ahora le pregunto si no Voy a mostrar Vamos a ir con Capi Capi ¿Por qué tienes esta cuenta, jefe? ¿Y no tienes otra? Sí, tengo otra Solo que Es que esa la he jugado Desde que ha salido el alfa Creo Y está ya bastante Alta Está con 3 mil Para localizar Y dice Bueno, cambio de plataforma Bueno, no cambio Sino que me voy a esta plataforma Y también Tengo una cuentita nueva Vale, sí, sí La verdad que sí Bastante bien ¿Y qué nivel eres en tu principal, entonces? Un segundo Vale Es que está Está en directo ¿Sabes? Y que eso Se ha decidido venir de YouTube Porque jefe siempre ha sido de YouTube Ahora se ha venido a Twitch Así que, oye Pues Si queréis Páseos por su canal de Twitch ¿Vale? Es jefe Barra baja 7 PC ¿Vale? Aunque aquí ponga el punto La otra es su principal Sí, que ¿Qué nivel eres en la principal? Wow Casi nada 360 y pico What the fuck Joder Muchísimo nivel Hacía muchísimo Que no me pillaba La La metraladora Decapitado Qué rabia Haber muerto Contra Contra ese Sí, sí, sí Sí, sí Sí, bueno Jefe Tampoco vamos No se está No se está muy en serio R6 Pero es normal O sea Cada uno hace lo que quiere Plan Juega mucho Lo que tú quieras Pero se le apela El rango Supongo No lo sé Está el mismo sitio ¿Veis? Ah, toma por saco El capitazado O sea, el quebrazado El bicho Vamos a intentar Dronar un poquito Está en el mismo sitio Que antes Vale, aquí hay un par De porrazos No, solamente hay uno Este creo que va a estar libre Me iba a meter por aquí Buena Nice One on train Go with me And inside Vale 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 Tampilla cerrada, perfecto Tapamos todo Aguanta ahí jefe, son nuestros, ¿vale? Vale, son nuestros, simplemente aguanta Vale, he cortado tanto rotación Lo más directa posible, rotación Tanto, bueno, tanto rotación como visión Y rotación trasera, ¿vale? Vale, que va con nada Aguanta por aquí, ¿vale? No vamos a ser fracker Vamos a ir con cuidado Vale, acaban de tirar el que estaba en punto Buena, 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 buena Ya sabéis, sin piquear, jugando El 6, se puede hacer todo muy bien O sea, dejaros de ir a par las bajas Vale, literal, no he ido ningún momento por la baja Simplemente he visto que un compañero ha caído ¿Qué he hecho? Cubrir una rotación bastante viable para el enemigo ¿Cuál es? La puerta de biblioteca O de lectura, como queráis llamarla ¿En qué rato te has hecho eso? ¿El qué? ¿En qué rato te has hecho eso? No sé Tampoco me he dado cuenta, la verdad Es que abro el tablero y veo si te vas Vaya, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Esto qué es? Lectura, misma posición Vamos a ir entonces con un personaje rápido Antes conquiremos Y dame con Bandi de nuevo Aunque en este caso No es muy aconsejable lo que voy a hacer Nada, da igual Me voy a coger un C4, pero no, ¿vale? O sea, prefiero siempre Sí o sí, alambre es a C4 O sea, siempre O sea, siempre, siempre ¿Por qué? No sé cómo son mis compañeros No sé qué tienen puesto Y no sé si van a poner bien los alambre Entonces, ¿qué hago? Me los pongo yo y ya está, ¿sabes? Me han finiquitado Si os digo la verdad El tema de poner aquí las cosas Voy a ponerlo, ¿vale? Pero Lo siguiente va a ser aquí Como esto ya no es bomba, ¿vale? Como la de ahora bomba es eso y aquello Por la posición en la que estamos Voy a ponerlo por aquí exactamente Voy a ponerme esta para cubrirme Y lo que he hecho antes concapitado Ha sido en plan el baiteo, ¿vale? El baiteito del fuego ¿Por qué? What the fuck? ¿Qué le ha quedado, no? Yo sé que este tío estaba aquí, ¿vale? Entonces yo le he tirado el fuego aquí ¿Qué le queda hacer? Un E2 O correr O se mete aquí ¿Qué pasa? Que he hecho empezado a hacer prefire Y pues me lo ha comido al tío Vale, aquí y aquí Lo malo Que no tenemos rotación hacia Hacia B creo que es Sí, hacia B creo que es Va a ser lo malo en este caso Pero bueno Venga, jefe Que esta la ganamos Es que esto Mira, aquí iría muy bien una rotación Pero bueno Guau Aquí está todo abierto Ah, y ves Y eso no está reforzado Madre mía Todavía estoy en el mapa antiguo ¿Sabes? Vale, al menos aquí No hay reto de rotación Que está bastante bueno Estaría muy bien una rotación aquí Qué buena Vale Significa que están cambiando esta ventana Está repeleando Sí No sé si estaba repeleando O era otro Bueno, espero que si se ha cargado a varios No obstante Ya Está guapo Por el camuflaje que lleva el termite O sea, no sé Antes me parecía que era mofi Tío Vale Están ellos en esa bomba Perfecto Yo me quedo corriendo esta de aquí Estamos tres para tres ¿Hay uno afuera? ¿Cuál es? ¿With me? Creo que era muy tocado Tío Si te digo la verdad No me pensaba para nada Que me fuese a venir un tío Por todo el medio de los pasillos Oh Qué pena Y encima hay más con las minas cortas Madre mía Dos tías de la misma bomba Y han muerto Qué pena tío Qué fucking pena Y todo porque estaba hablando Y estaba comentando tío No estaba atento El tío directamente Ha visto por donde ha entrado el touch En este caso creo que era Que ha entrado por toda la zona de pilar Y todo eso Pues de ahí ha venido el glass Vale Ha venido por toda esa zona Y se ha venido para mi lado Como no tenía alambre en esa zona Porque no lo he visto necesario No viene descubriendo el pasillo La L Pero bueno Estamos en la última ronda Se nos da bastante mal defender Dime Me están dando unos consejos por aquí Sí, no te preocupes Mientras que sean Buenos consejos Tú aceptalos siempre Yo creo que son buenos consejos No sé quién pillarme La verdad Me ha cogido otra vez a Bandit No sé realmente por qué Pero bueno Aquí no ha fallado Mira, ¿sabes qué pasa? Que estaban los dos tíos metidos aquí dentro Si uno de ellos Solo uno hubiera salvado aquí Me hubiera salvado la vida ¿Por qué? Porque glass ha venido desde este pasillo Vale, ha venido corriendo desde este pasillo Por aquí Bueno, corriéndonos Ha venido tranquilamente Porque si hubiera venido Por este Lo hubiera escuchado Porque aquí tenía alambres Y en fin Fallo de coordinación Y de defensa Última ronda No podemos desperdiciar esto ¿Qué queréis? ¿Que remontamos? ¿No remontamos? En este caso sí que voy a ponerla aquí La verdad Es que no me fío No me fío de las rotaciones del compañero Aquí ha refletido una rotación Pero bueno Más de la misma Naino la ha puesto ¿Veis? Por eso me hubiera quedado Me hubiera gustado a mí pillarme a A lesión Por el tema de las granadas O si no a smoke Pasa que smoke Prefiero movilidad en este sitio Venga, tenemos que hacerlo Vale, igual estoy escuchando A mis perros de fondo Pero bueno ¿Sabéis que mi perrina O sea, a ver ya estaba mala hoy? Bueno, no sé cuando veréis este vídeo Pero se habrá puesto ya bien ¿Vale? Seguramente Porque ya está casi perfecta Porque se ha puesto a No sé Se ha puesto como a llorar esta mañana En plan de Y como a sentirse súper adijusto Y la hemos tenido que sacar y tal Digo, a ver si es que le pasa algo Lo que sea Le hemos sacado un poco a la calle Y le puede hacer así Como varias vomitonas En plan, como varias intentonas De vomitar Al final ha vomitado Y resulta que ha vomitado Una piedra así, ¿sabes? Una piedra en plan Bastante grandecita Una piedra así En plan de What the fuck Se había comido una piedra Digo, hostias Sí, ese Taca, taca, taca Ese termite, ¿verdad? Nada Que ya se ha puesto mejor Al principio no quería ni comer Buena Arriba uno Buena Nice Se ha acabado de tirar de aquí Vale ¿Habéis escuchado ese? Eso que se acaba de bajar O subir Creo que se baja Buena Vamos a ganar Compañero Vale No sé si está con él Vamos a intentar De otra manera Cubrirnos solo esta posición Así vemos ambas rotaciones Vale, acabé de tirar Ah, están fuera Vale ¿Tenemos uno fuera? Ok Es que no sé Que me está cubriendo el hecho Y maestro igual O sea, es que no hay en bombas Por eso me tengo que dar yo En esta posición neutra No es fío, tío Nice Creo que está aquí a mi derecha Escucho algo a mi derecha Vamos, compañeros Nice Pues sí que hay Todavía es fuera En fin, chavales Ahora sí que sí Un placer Un buen la SDC Mira el campeito Que me llevaba aquí El maestrito Tú A ver, a ver si que afuera En fin, chavales Un placer Un buen la SDC Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos la moto ahí Como suena Adiós Como suena la moto Ea, mi gafita Y todo guapa Nice Sofía Noticias